Bien, bien, muy bien, con tranquilidad, serenidad, con mucha expectativa, ¿no? Y bueno, y acá con todos los amigos, con la familia, pasando esta noche tan agradable, tan linda, así que no, bien, sin ninguna situación anómala Y esperando que mañana, bueno, sea una jornada en paz y en tranquilidad Digamos, siempre pienso que Tucumán tiene grandes posibilidades de estar mejor y de poder llevar adelante una gran tarea Yo sueño con una provincia que no tenga excluido, que no tenga gente al margen, con una provincia apucante, de pie, con trabajo, segura Con educación, con salud, pero básicamente quiero una provincia que tenga estas características, pero con todos los tucumanos adentro Yo siempre me levanto temprano a la mañana, digamos, desayuno con la familia Mañana seguramente vamos a empezar a chequear, que esté todo bien, que todas las escuelas estén abiertas, que todas las mesas estén funcionando ¡Gracias!